¿Cómo definiréis la insurgencia? ¿Creéis que es por religión? ¿Creéis que es por liberar un país? La definición es cualquier grupo o individuo que utiliza la violencia para conseguir un objetivo político. Al final, todo se resume a la misma cosa. El negocio de la droga. ¿Quieres que solucione esto? Pues tendré que ensuciarme y agitar las ramas del árbol un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!